Contendientes, sean bienvenidos a este épico video por parte del Ministerio de Información Verídica, solamente para ti recuerda dejar tu reacción, tu bebé con like, comparte este video muy importante, si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte al canal, que no te vas a arrepentir de información de Free Fire a nivel global y también pues nos centramos obviamente en nuestra región Free Fire Latam, también recuerda mi hermano que arrancamos el día de hoy pues lunes 20 con el tema del sorteo de 520 diamantes, muy fácil, comenta obviamente tu ID y también de qué región perteneces, también recuerda estar suscrito al canal, también pues importante seguirme en el Instagram que por allá pues me contacto contigo muy aparte del canal de YouTube y también pues mi hermano deja tu épico like mi hermano que eso pues hace que gran parte de la comunidad pues tenga presente este video. Reclamando el relleno para Free Fire Latam pues realmente no tenemos mucho, encontramos pues esta pues esta armita que está chetada mi hermano para de clasificatoria, la mini Uzi obviamente me sirve. Y ahora Garena ha entregado pues este evento lo cual me imagino que gran parte de la comunidad pues acaba de reclamar la recompensa de Mr. ¿Cómo hago esto? Si no quiero pues estar jugando mucho tiempo mi hermano la solución es muy práctica. Como puedes ver en pantalla en este video pues recién voy a completar esto en tan solo pues digamos menos de 40 segundos, simplemente pues tienes que ingresar al evento pues de crea tu sala, crea tu mapa y listo. En la lupa tienes que obviamente buscar mi mapa mi hermano especialmente para esa clase de eventos ya sea por bulla o también pues daño, simplemente pegamos el código que te aparece en la pantalla. También lo voy a dejar pues en el primer comentario también de repente si, recuerda que todo tiene que ser tal cual. Pues las mayúsculas obviamente, los números correctos, empiezo obviamente el código por el numeral y no hay espacio adelante ni espacio al final después del 9 mi hermano, todo tiene que ser tal cual solamente el código que aparece en la barra ¿ok? Después de ello buscamos obviamente el mapa en la lupa nuevamente, le damos pues confirmar y te aparece mi mapa y listo. Después de ello creas tu sala, contraseña, habilitas las armas que gustes pero yo te recomiendo si o si la sniper, la W, importante para que puedas realizar pues más daño. En breve nada más, muy importante de este modo. Ahora como puedes ver en tu pantalla pues ahí estamos, un ratito por aquí esperamos un segundo que se habilite todo esto y recién mi hermano al darle, vean la magia, el daño como puedes ver en tu pantalla, una locura, pues ya está. Después si gustas también puedes completar esto de forma rápida otra vez, hacemos lo mismo pues equipamos el sniper, esperamos un ratito mi hermano, hacemos el mismo daño con el sniper y listo. Hemos completado ya el evento, como puedes ver en tu pantalla, ahí está pues de forma rápida, pues que piensas tú al respecto. Ahora regresando al evento mi hermano voy a reclamar pues ya esto de forma permanente gracias a Granita, pues mi hermano tenemos esta micro UCI, bueno mini UCI y me va a servir permanente en este caso, ya está mi hermano, épico ¿no? Lo cual tenemos el relleno también y las alitas pues las consigues en este partido, muy fácil, pero vamos a probar suerte y gastar unos cuantos diamantes, recuerda que para ti pues ya tienes una referencia de cómo conseguir diamantes por parte del mister en el comentario que te acabo de informar, ¿ok? 76% pues tenemos el jeep, tenemos un diamante, pues 100 diamantes, 200 diamantes mi hermano, un jeep que la verdad pues no es que me interese tanto, ¿qué es esto? Ok, esto me va a servir, las cajitas, pues esta skin de la UMP también es muy buena mi hermano, pero para qué si ya tenemos la evolutiva de repente la de cocodrilo o algo referente. En mi caso tengo que gastar 100 diamantes para poder subirme a esta cosa, me gustaría comprar esto, a ver, ok, ya está y las cajitas, sinceramente el jeep pues no es que me interese tanto, a ver, vamos a ver el siguiente giro, ok, pues 83%, me gustaría que llegue un poquito más, tenemos el traje de mujer que sinceramente no me interesa, el cazador como te había comentado, el emote del perrito, no hay cajitas evolutivas aquí, pues si hay, ¿no? Tengo que completar 200 para trasladarme a esto y recién viene lo bueno, vamos a ver pues, bueno unos cuantos tokens, que por cierto todavía no me he sacado pues esa arma evolutiva, entonces tenemos todo el relleno de mi hermano, pero ¿qué está pasando? Tengo que gastar más de 100 diamantes por algo que no me interesa mucho, pues el traje, este traje realmente no me gusta, ¿para qué te voy a mentir? Me voy a llevar los tickets, a ver, falta mi hermano, faltan como unos cuantos diamantes, pero ¿qué sucede por aquí el gran relleno? Bueno, compramos esto, no importa, después tenemos este cosito, un 89% será, bueno, 88%, no está mal, me sirve, en otras ocasiones pues esto era 60%, voy a comprarme el traje Insanity, que me ha gustado bastante, después encontramos emotes que ya sabemos, y también pues voy a comprar esto que me ha salido a una ganga en mi hermano, vamos a verificar en dónde está el traje Insanity, mi hermano, que esos trajes pues al mister le agrada, tenemos esto, ¿ok? Un trajecito bastante facha, mi hermano, sí, sí, puede ser para diversas combinaciones, el pantano, o bueno, más que todo, la parte, ok, ¿dónde está? Esto, ¿no? Que está bastante God, se parece pues al Paz Elite, solo que en el pase te aparece algo diferente acá, y esto me sirve, pero también recalcar el otro traje, mi hermano, del mismo, bueno, es un ártico o algo así, a ver, ¿dónde está tantos trajes mi hermano? Aquí está, el trajecito, paquete arte cromático, este sí lo voy a equipar, ¿por qué no? Pero, vamos a darle pues la combinación respectiva, a ver, bueno, digamos que, digamos que está interesante, a ver, Pues ahí está, no me gusta mucho la parte superior, ok, el pantaloncito me agrada, los tenis también están facha, pues sería así, como queda con esto, también queda realmente pues con las pantuflas, queda también bastante interesante, por ahora, creo que me llevo una combinación de este modo, mi hermano, algo rápido para tomar como referencia, Y entonces, después de todo el relleno implementado, pues también te comento que tenemos el evento de recarga en la noche, mi hermano, por 500 diamantes, la cajita pues de loot que estás viendo, un diamante, después tenemos pues el relleno de las cajitas evolutivas, 300 diamantes, y por último la pariglue que estás viendo en tu pantalla, te va a costar 500 diamantes, mi hermano, ya está, un premio de recarga por esa cantidad, y también recuerda que faltan algunas horas o días para que la marca Monson se abrite también en nuestra región Free Fire Latam, porque también Garena acaba de enviarle el traje que estás viendo en pantalla a los influencers, significa que llega, me imagino, en la próxima agenda semanal del día martes, vamos a ver más detalles, así que mi hermano, atento, a lo mejor traje te gusta, no lo sé, pero también recuerda que tienen otros trajes de la misma marca, que de repente pueden estar más facheros que el que te acabo de mostrar, no lo sé, por ejemplo este, me agrada algunas partes del traje, también tenemos el siguiente traje de mujer, para que tomes una referencia, y también recuerda que los objetos, como la marca, pues tiene el cuello de tortuga, pues ahí está en diversos colores, significa que también puede estar regresando en diversos eventos la torre del rey, así que mi hermano, solamente queda esperar, también están promocionando el nuevo cuello de tortuga, mi hermano, con la marca adelante, pero es una reciclada más, pero no lo sé, en esa región, pues llegó, en breve te voy a explicar mejor, esto indica que va a ser completamente gratis para muchas regiones, y también tenemos la mochila, ok, no me gusta, muy grande, para mi gusto, pero ya está, y la para el gloomy hermano, relleno. En la TAM, pues salió también este evento, y fue algo bastante económico, más el intercambio, pues era rentable el evento, no sabemos si va a ser lo mismo, espero que sí, y, pues sería algo bastante épico que llegue el cuello de tortuga, pues, de este modo, así sea el reciclado, para que obviamente gran parte de la comunidad pueda conseguir, pues, algo económico dentro de esta marca, cualquier cambio, cualquier detalle, te voy a estar comunicando, pero aquí tienes la referencia, si te gusta el traje, o simplemente crees que es cualquier cosa, ahí está mi hermano, para que tomes una referencia, pero déjame saber en la caja de comentarios, qué piensas tú al respecto, de todo lo que te acabo de compartir. Pero también como algo adicional, recuerda que en la región de Indonesia, están regalando, pues, cositos también, ok, salitas diarias realmente, también tenemos esta caja de botín, ok, pues, sirve para el recuerdo, obviamente, también tenemos skin, pues, de esta sartén, de forma gratuita, recuerda, en la región de la India, y lo más importante, mi hermano, eso recién, pues, llega el día 22, para esta región de Indonesia, pues, realmente, el sombrero está bastante interesante, lo malo, es que, pues, se ve muy alto, para, no sé, lo veo raro, mi hermano, así que, es un sombrero, como que no le dieron mucha forma, realmente, el personaje, es cualquier cosa, como que se nota muy alto, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero, ahí está eso, también, recuerda que es gratis para la región de Indonesia, y también, algunos colegas de la región de Brasil, indican que este traje, pues, también va a ser parte de la TAM, vamos a ver si es así, mi hermano, en los próximos días, pero, ¿qué piensas tú al respecto? Si llega, pues, a buena hora, si no, pues, tenemos que esperar nada más, un traje que puede servir, ok, la parte superior, vamos a ver los tenis, bueno, las botas, y la parte del cabello, pues, no lo sé, ¿qué piensan ustedes, mis hermanos? De igual forma, esto acaba de llegar para Indonesia, en el cubo mágico, en la TAM, pues, sabemos que estas cosas, no llegan de ese modo, y cualquier cambio, cualquier detalle, te voy a estar comunicando. Yo también me encuentro en otra región, mi hermano, y como puedes ver en la pantalla, es el mismo traje, pero la diferencia es que esto es con diamantes, en la región de Indonesia, era de forma gratuita por el cubo mágico, ¿no? Pero en la TAM, no se sabe cómo va a estar llegando, pero lo más probable es que, pues, esta cosa llegue con diamantes, ya sea en roleta mágica, en el mismo evento que estás viendo en pantalla, o también, pues, vamos a esperar. También recalcar que acaba de llegar esta nueva MAG, mi hermano, ahí está, con un diseño, pues, referente a la temática del traje, pero no me gusta mucho, no sé ustedes, tenemos aquí, pues, daño por 2, cargador 1, menos velocidad de recarga, se muestra en el lobby, y se ve de este modo, pues, no sé, de repente a ti te agrada, pero esta skin, pues, no me gusta mucho, el arma sí está muy buena. Quiero también recalcar que en la región de Taiwán, están regalando paredes club, mi hermano, recuerda, esto es gratis, solamente cumpliendo misiones, también relleno, y lo más importante, que en esta región, pues, están regalando el maquillaje de la colaboración de Cardo Dreams, un equipo, bueno, una agrupación de cantantes europeos, pero ahí está un maquillaje que aplica para hombre y mujer, me sirve, no sabemos cuándo la colaboración va a llegar para la TAM, pero ya salió en algunas regiones, en este caso, pues, también encontramos un poquito de relleno, y ya está. Pero también agregar que acaba de llegar esta ruleta con la misma MAC, que te acabo de mostrar hace un momento, todo tiene una relación, mi hermano, pero lo más épico sería el nuevo emote, el influencer, ¿no? Aquí está, dejando tu corazoncito, tu reacción, pues, el T-Stocker, ¿no? Ahí está, tú me entiendes, ¿de qué estamos hablando? Pues, bailando, obviamente, pero bueno, ahí está, ¿qué piensas tú al respecto? Vas a ganar, conseguir este emote, cuando llegue la TAM, falta poco, mi hermano, cualquier detalle, cualquier cambio, te voy a estar comunicando, pero ya veo muchos realizando esto, pues, mi hermano, ahí es una referencia, ¿qué piensan ustedes? Y entonces, déjame saber en la caja de comentarios, ¿qué piensas tú al respecto? Esta gran información, nos estaremos viendo en un próximo video, que tengas un excelente día, chau, chau.